Continuamos con los casos de factorización y concretamente vámonos con factor común por agrupación, veamos Bien, en este video, nuestro ejemplo 1, vamos a factorizar esta expresión AB más 5A más 2B más 10 Es muy importante que ya hayamos visto el caso de factorización factor común, listo, el solito, no por agrupación sino factor común solo Ya lo sepamos factorizar muy bien y con ello este lo vamos a entender muy bien Entonces, si ustedes se fijan, ya entendiendo ese caso, el de factor común, aquí no hay un factor común para los cuatro términos Porque por ejemplo, aquí está la A, aquí también, pero aquí ya no, aquí está una B, aquí está una B, pero aquí no Esto acá hay un 5, este es múltiplo de 5, pero este no, y este tampoco, entonces precisamente por eso es que se utiliza la agrupación Y bueno, ¿cuáles son las alternativas? Entonces fijémonos que por ejemplo AB y 5A sería factor común la A Y 2B y 10 sería factor común el 2, porque ambos son múltiplos de 2 Esa sería una alternativa, listo, tomar estos dos y estos dos por aparte O la otra sería AB con 2B, que el factor común sería la B Y el otro 5A con 10, el factor común sería el 5, porque ambos son múltiplos de 5 ¿Cuál escogemos? La que queramos, cualquiera de las dos funciona Me voy a quedar con la primera que es estos dos de acá y estos dos de acá Entonces precisamente como se llama por agrupación, lo que hacemos precisamente es eso Agrupar AB más 5A por acá y en el otro colocamos el 2B con el 10 Listo, entonces el siguiente paso sería aplicar el factor común, el que ya sabemos, a cada paréntesis En este caso como habíamos hablado antes sería la A Entonces sacamos la A como factor común y adentro ya sabemos qué es Esta A ya salió, nos quedaría la B Y esta A ya salió, nos quedaría el 5, sería más 5 O la otra manera de verlo, A por B, AB A por 5, 5A Listo, más Y en este caso el factor común sería el 2 Ya que ambos están en la tabla del 2, ambos son múltiplos de 2 Entonces precisamente sacamos ese 2 Y adentro, entonces ya sabemos, si el 2 ya salió quedaría la B Y si de este 10 ya sacamos un 2, este 10 es lo mismo que 2 por 5, ¿no? Entonces quedaría un 5 Ya que 2 por 5, 10 Y le conservamos ahí el más Listo, por ahora hemos aplicado el caso de factor común a cada paréntesis Pero fijémonos ahora que en nuestro primer término y en nuestro segundo término Hay algo nuevamente en común Que es precisamente el paréntesis, el B más 5 Entonces lo que hacemos en este caso de factor común por agrupación Es nuevamente aplicar factor común que sería Ese B más 5, ese paréntesis lo colocamos por acá Y adentro, en otro paréntesis, los que sobran Que serían este A y este 2 Es decir, A más 2 Otra manera de verlo es que este B más 5 multiplicado por esta A Quedaría A por B más 5 Y este B más 5 multiplicado por 2 quedaría 2 por B más 5 Listo, y con ello esta sería nuestra respuesta final Vamos a hacer un repaso muy rápido para que nos quede bien bien claro todo lo que hicimos Entonces, estos dos primeros términos los agrupamos porque tienen un factor común que sería la A Estos dos los agrupamos porque tienen un factor común que sería el 2 Ambos son múltiplos de 2 Sacamos esa A, sacamos ese 2 utilizando factor común Esto sí ya lo debemos conocer en el caso de factor común precisamente Y en este paso de aquí para acá lo único que hacemos es Como este y este acá son iguales Lo colocamos en un paréntesis Y adentro en otro paréntesis los que sobran Que serían la A y el 2 Y eso es todo Muchos éxitos como siempre Y nos veremos en otros casos de factorización Chao, gracias Gracias